Cuba Información Bueno, cambiamos de escenario en la segunda mesa, en este caso nos vamos a Venezuela. Tenemos que hablar de las elecciones municipales, que como todos sabemos, pues ha sido un triunfo chavista, otro más. Así que voy a pasar la palabra a mis compañeros para hablar de este tema. Bueno, pues en 14 años el pueblo venezolano ha tenido 19 elecciones y ha ganado las fuerzas de izquierda bolivarianas, han ganado en 18. Solamente se perdió uno de los referéndum, pues por prácticamente punto y algo, ¿no? Ha vuelto a vencer, en este caso en las elecciones municipales, el chavismo, fundamentalmente el PSUV, el Partido Socialista Unido de Venezuela. También, si unimos las votaciones con otros partidos aliados, como el Partido Comunista y otros, estaríamos hablando de un resultado en cuanto a votos, es decir, una persona a un voto, el 49,24% frente al 42,72%. Es decir, habría una diferencia de 6,5% entre la izquierda y la oposición venezolana, que planteó estas municipales no como unas simples elecciones a alcaldías, sino como un plebiscito. Lo planteó así, desde las elecciones presidenciales, que las ganó Nicolás Maduro con un resultado estrecho de 1,5 puntos de diferencia, la oposición, recordemos, planteó una estrategia de desconocimiento de los resultados, cantó fraude, y después, en los siguientes meses, ha seguido una estrategia de desgaste económico, de guerra económica, junto con factores, digamos, de la oligarquía tradicional, del gran empresariado, provocando subidas artificiales de precios, provocando escasez, provocando incluso sabotajes eléctricos, es decir, todo un escenario muy similar, como hemos comentado en otros programas, al escenario que pudo existir en Chile, en los años 70, o en la Nicaragua sandinista, en los momentos previos a la... bueno, incluso cercanos a la propia guerra, ¿no? Se planteaba como una verdadera batalla por la recuperación del control político por parte de la derecha. Y estas elecciones se planteaban como un plebiscito, es decir, si ganamos nosotros, entonces el presidente Maduro tiene que dimitir, automáticamente se iban a desencadenar, ya estaba todo previsto, se iba a desencadenar, toda una serie de movilizaciones por parte de la derecha para presionar al gobierno y hacerlo caer. Bueno, pues les ha salido el tiro por la culata, y ha habido una victoria contundente, ha habido una recuperación de más de 800.000 votos, con un índice aceptable de participación, a pesar de ser unas municipales, y la verdad es que el capriles, el caprichito, como le llaman, pues yo creo que ha tenido un buen varapalo en este acontecimiento electoral, en beneficio de la democracia venezolana, y en beneficio sobre todo de los avances sociales que ha tenido el pueblo venezolano en los últimos años. Avances sociales que son producto de las políticas impulsadas por el también extraordinario líder bolivariano, Hugo Chávez, fallecido, y que continúa el actual presidente Nicolás Maduro. Hay que ver lo que es Venezuela y lo que era Venezuela, y las políticas que se estaban siguiendo en ese país hasta el ascenso al poder del presidente Chávez, que cosa era Venezuela, un país inmensamente rico en recursos, y sin embargo, estas formas de democracia representativa, apoyada, avalada, por Estados Unidos y sus aliados occidentales, pues bueno, Venezuela estaba a merced de los pulpos transnacionales que desangraban ese país, un país como ese, pues bueno, el 80% de la población es la miseria, la pobreza. Ahora, ya que menciono el 80%, la victoria tremenda, aplastante, pudiéramos decir, del Partido Socialista Unido de Venezuela, que el chavismo, en definitiva, ha obtenido el 80% de las alcaldías. Y en palabras voy a decir algo que me gusta mucho cuando lo menciona el presidente Nicolás Maduro, referido a Capriles y Comparsa, la derecha maltrecha. Pues bueno, ahora la derecha maltrecha está muy maltrecha realmente, porque han diseñado una estrategia siempre en sintonía y con la aprobación, incluso no en sintonía y aprobación, sencillamente ese diseño se hace en Estados Unidos, que nadie le quepa duda. Todo este diseño de lo que está sucediendo en un hermano país como es Venezuela, la República Bolivariana, es un diseño que se hace en el Departamento de Estado, en la CIA y la CIA en Estados Unidos, y no es más que socavar desde dentro los cimientos que se han ido consolidando en la Revolución Bolivariana, destruir la Revolución Bolivariana, y que Venezuela vuelva a redir neocolonial del imperialismo norteamericano, y de esa forma dinamitar todo el proceso esperanzador, liberador, que tiene lugar en la región, en cuanto a integración, en cuanto a otras formas de relación entre los pueblos, buscando la unidad, que era el ideario o el ideal de los grandes próceres latinoamericanos. Y con toda esa estrategia, como bien tú ha señalado José, los sabotajes, la inflación, la elevación artificial de los precios, el acaparamiento, también la guerra mediática mediática de los medios contra el gobierno legítimo de Nicolás Maduro y contra su figura específicamente, pues no ha obtenido ningún resultado, al contrario, cuando ellos pensaban que ahora, y como bien se añaló, bien eufórico y convencido de que este era su momento el candidato opositor, pues se encuentra de bruce con una derrota en toda línea, vamos, de toda línea, es decir, que les falle la estrategia, pero les falle la estrategia, porque es que lo que no es posible que alguien pretenda, sin una propuesta seria, real, porque incluso Enrique Capriles Radonquist, lo vimos en la campaña presidencial, se apropió de varios de los valores del chavismo, o sea, de forma descarada realmente, él se apropió del emblema que son del chavismo para tratar de ganar. Bueno, una operación de marketing, realmente, porque los símbolos que utilizó en la campaña realmente envuelven un discurso absolutamente hueco y un mensaje oculto. Engañoso, porque es que él no cree en eso, él utilizó símbolos del proceso bolivariano impulsado por Chávez, lo que se llama el chavismo también, pero él no cree en eso, es una estrategia engañosa para ganar, sencillamente para obtener el poder y entonces volver a lo que era Venezuela antes de llegar Chávez al poder, o sea, lo mismo, o sea, esos partidos tradicionales que se repartían el poder y todos servían a los intereses transnacionales y la oligarquía, los intereses de Estados Unidos y la oligarquía nacional, que siempre es apátrida, no hay una oligarquía, sobre todo en América Latina, que no sea realmente nacionalista, patriótica, no, todos están mirando, incluso cuando hay un problema, como tantos casos que se ha dado de dirigentes que han sido desfenestrados por el pueblo, por la fuerza del pueblo, ¿a dónde van a correr? a Estados Unidos, Miami, van corriendo para allí, tienen su dinero allí, van corriendo para allí, no sé qué, van bien polvorosas para Estados Unidos, y allí los amamantan, o sea, los amamantan, los sostienen, los cobijan, y entonces están ahí atrincherados, como pasó en Cuba, todos los burgueses y toda la oligarquía aquella fascinerosa también que estaba en Cuba, ¿dónde fue? para Estados Unidos, después, cuando la invasión de Playa Girón, diseñada, organizada, se administraba por Estados Unidos, pues ya tenían un gobierno preparado, o sea, lo que se fueron de esa oligarquía, tenían las maletas, un gobierno preparado de Estados Unidos para, si tenía, si triunfaba la invasión mercenaria Playa Girón, pues, plantarse en Cuba y entonces solicitar la intervención directa de Estados Unidos. Ese es el modelo de democracia de las potencias occidentales, que siempre al ton y a la música de Estados Unidos, y entonces, en el caso de Venezuela, Venezuela es muy importante en este proceso integrado que tiene lugar, y lógicamente Estados Unidos sabe lo que significa que se consolide, por ejemplo, el UNASUR, el ALBA, todo este proceso político, económico también, con nuevas bases, donde Estados Unidos está fuera, o sea, ya se tutelaje, por eso Estados Unidos ha tratado en estos años de establecer tratado de libre comercio con algunos países de forma individual, independiente, con México, con Perú, con Colombia, para tratar de tener algo, porque es que su patio trasero se le va, se le escapa, y Venezuela es muy importante en este, digamos, en este juego de ajedrez, este tablero de geopolítica regional. Yo diría, por último, que estas elecciones han demostrado que las medidas valientes del gobierno bolivariano, de Nicolás Maduro, a través de la ley habilitante, las medidas contra la guerra económica, contra el acaparamiento, la intervención directa del Estado en aquellos establecimientos comerciales, o incluso en fábricas, donde se ha especulado con productos de primera necesidad y otros, ha sido un éxito y ha sido aceptado por la población. Juan Carlos Monedero escribía un artículo muy interesante en público sobre estas elecciones y decía que una de las claves de la victoria ha sido precisamente la reacción final de Maduro, que durante unos meses, de alguna manera, estuvo recibiendo todos los golpes de la oposición, de la guerra mediática y psicológica de la derecha venezolana, y que finalmente, de una manera fuerte y firme, respondió. Respondió e intervino en una serie de establecimientos de una manera muy visible y consiguió bajar los precios en un montón de epígrafes de la canasta básica, etc. Un artículo de primera necesidad que estaban disparados. Entonces, estamos, bueno, no solamente ante un rechazo de la derecha, sino también un rechazo precisamente de toda la estrategia de guerra económica y un apoyo, digamos, esperanzado a las medidas que está tomando el gobierno bolivariano.